Muy buenas noches amigas y amigos de Fernández y Castañeda Periodismo Evolutivo Digital. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros les tenemos buenas noticias. Esta noche, este programa, su programa crítica sin censura, les tiene los resultados de la visita de agradecimiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador por Tamaulipas. Efectivamente, el día de hoy por la mañana, aterrizó en el aeropuerto de Ciudad Victoria, capital de este estado y fue recibido por JR, el delegado, digamos, federal, próximo delegado federal, llamémosle así. Ya ven que han estado cambiando la nomenclatura de este puesto que finalmente es y se puede tomar la excepción de representante, representante personal del presidente de la república, próximo a ponerse la banda y sentarse en la silla presidencial el primero de diciembre. Sí, fue JR, no el gobernador del estado, tal vez porque para cabeza de vaca, puesto que aún no es el presidente de la república formalmente, pues no merecía que fuese a recibirlo al aeropuerto hasta que éste lo sea. Algunos lo piensan así, algunos piensan que hubiera sido una muy buena postura política, entre comillas. Ya ven que la política es hipocresía, cinismo, etc. Sí, la política tamaulipeca. Entonces, vamos a que, bueno, le falló ahí a cabeza de vaca, pudo haber suavizado más, pudo haber tenido la atención, pero bueno, orgulloso como es, pues le faltó esa sensibilidad, ese tacto político, porque, bueno, él es el gobernador de Tamaulipas, es el dueño y únicamente le da su lugar a quienes ya tienen una jerarquía política y en este caso tendrá por fuerza que ir a recibir a Andrés Manuel cuando éste ya sea ungido como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, este próximo primero de diciembre. Pero esa ya será otra historia y estamos seguros que cambiará. Bien, el presidente electo tuvo una reunión con cabeza de vaca ahí en las instalaciones del Palacio de Gobierno Estatal en Ciudad Victoria, en el centro de Ciudad Victoria, donde hablaron de, pues prácticamente quien informó y una de las buenas noticias fue Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que deja de bueno la visita de Andrés, aparte de esa buena imagen? En el sentido de que viene a agradecer, él sí regresa a agradecer antes de ser presidente de la República. Esto deja un grato sentimiento entre todos aquellos que lo eligieron y que hoy lo han convertido en la esperanza real a partir de diciembre para que México se transforme en esta cuarta transformación que ha anunciado. Veamos si se consolida. Ahí dio a conocer que va a brindar apoyos, créditos a las gentes que trabajan en el campo, a los ganaderos, crédito a la palabra y además a pagarse a tres, cuatro años con las crías, por ejemplo, de ganado. Esto es muy importante puesto que ustedes saben perfectamente que el campo tamaulipeco fue seriamente afectado. Hubo más de 10.500 ranchos productivos que fueron prácticamente secuestrados, tomados por el crimen organizado. Algunos ya se han liberado, ya los están trabajando, pero les hacen falta apoyos a estos productores de campo. Hay todavía 1.500 ranchos, según cifras oficiales que se encuentran todavía en manos de estas células delictivas. Eso ya sería cuestión. Aparte, después se tratará en otro tema. También el hecho de que se dará trabajo, se contratarán a jóvenes para que sigan construyendo a México. ¿Esto qué es? Es un programa en el cual se les darán 800 pesos por semana a los implicados, a los jóvenes que sean seleccionados y que estén apoyando como ayudantes. Se les contratará como ayudantes de diversos trabajos a realizar, de obras que se tienen que realizar, acciones. Y también Tamaulipas, obviamente, está considerado dentro de esto. Otro de los aspectos importantes es las becas universitarias. ¿Sí? Habrá becas universitarias para los universitarios, que serán miles de ellos los beneficiados. Así como 340 mil familias, las cuales también recibirán apoyos, pero además también se va a eliminar ya a los inspectores del SAT. Así es. Andrés Manuel confía mucho en la gente. Dice que no necesitan mandarles inspectores. Entonces, si la gente ve que está trabajando bien, él confía en que paguen los impuestos. No se aumentarán tampoco los impuestos. Únicamente en la zona fronteriza, en la franja fronteriza, desde Matamoros hasta Tijuana, aproximadamente de lo que es la zona fronteriza, 30 kilómetros adentro, estará una rebaja del 8%, es decir, pagarán el 8% de impuesto únicamente esta zona, con lo cual se supone que va a florecer la actividad económica y tendrán más oportunidades de invertir aquellos que no lo pueden hacer por los altos costos y los impuestos. Siendo así que vamos a ver también una promesa que nos dio mucho gusto, puesto que una de las áreas que más problemas tiene y que es muy importante porque se trata de la salud de los tamaulipecos, aunque se va a aplicar a nivel nacional, pero para Tamaulipas, él se ha comprometido a brindar equipo y medicamento suficiente. 100 mil millones de pesos es lo que menciona él, que es lo que han estado ejerciendo los gobiernos anteriores, pero dado de que hay coyotaje, de que hay muchos intermediarios, bueno, pues ya saben ustedes la de siempre, se inflan las cosas que cuestan 20, se toman a 100 y bueno, se clavan el dinero, el 70, 80% se va en claverías, en raterías, y esto va a quedar eliminado y por tal motivo, si alcanzará para que los tamaulipecos tengamos la atención, la atención de vida, el medicamento, perdón, salud, para mí mismo, gracias para los que también lo hicieron, la mojada de hoy en el evento ya tuvo consecuencias en mí, bien, entonces ya no nos darán nada más mejoralitos o placebos, perdón, o placebos para, por ejemplo, para esto, para una gripa, ¿sí? Mucho más para todos aquellos que requieren de atención especial y de medicamentos más fuertes y reales, que no sean copias. Así que Andrés Manuel López Obrador nos trae estas magníficas, magníficas respuestas a la confianza que le brindaron los votantes al emitir su voto y elegirlo como presidente de la República. Y esto es bueno, aún no comienza, aún no se sienta, pero está trabajando. Ahí junto a él estuvieron tanto senadores como diputados federales de todos conocidos, ya lo vieron ampliamente en lo que fue nuestro video aquí en la zona de Tampico, precisamente ahí en lo que es la Laguna del Carpintero, ya que posterior a su encuentro con el gobernador en Ciudad Victoria, que por cierto, déjenme terminar de decirles que se comportaron políticamente correctos en el aspecto del trato, aplausos por parte del gobernador, el saludo, la pose para la foto, pero atrás de esto viene también de que ya dijo Andrés Manuel aquí en Tampico que todos todos los rubros federales, es decir, todo aquel apoyo económico que se recibe en las partidas federales que recibe Tamaulipas serán supervisadas, serán supervisadas y entregadas también sin intermediarios directamente a los beneficiarios. En el caso de obras y demás, estarán supervisadas y para eso está aquí JR, el cuñado del gobernador, quien será el representante de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no obstante que quede entre familias, si bien se corren los rumores de que no se llevan bien, pues se lleven bien o no se lleven bien, tendrá que cumplir con esta encomienda muy grave, por cierto, de mucha responsabilidad JR, porque seguramente no querrá quedar mal con el presidente de la república quien es, quien lo ha elegido para esta responsabilidad. Y dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo árbol y pues muy listo Andrés Manuel se la aplicó al gobernador en este caso. Esa foto donde están muy sonrientes, etcétera, bueno, pues es una pose, él viene a gobernar a toda la nación, dice que no va a tener revanchas con el gobierno de Tamaulipas y es políticamente correcto, él no tiene por qué tener revanchas puesto que le corresponde beneficiar a toda la nación, a todos los estados, ya serán las autoridades competentes y sobre todo la auditoría superior de la federación es quien tendrá una gran responsabilidad y ya tienen instrucciones los que van a estar a cargo de ella de estar vigilando perfectamente todo lo que se ha hecho en cuanto a cuentas públicas se refiere del gobierno del estado, habrá revisión desde que entraron a gobernar hasta la fecha en que se lleven a cabo estas investigaciones, es decir, Andrés Manuel comienza el primero de diciembre y posteriormente meses, pocos meses después comenzarán con esta investigación no con lupa con microscopio y ahí pueden cambiar las cosas, no es el presidente el que tomaría revancha eso no sería una revancha es algo correcto el vigilar las cuentas públicas e investigar cómo se han aplicado los recursos porque son recursos para beneficio de los tamaulipecos en este caso y ahí ya no podrá manotear el gobernador ni podrá esconder qué es lo que hace con el dinero puesto que ahora no sabemos hasta el día de hoy en qué se ha gastado lo que él ha mencionado que ha hecho no cubre no cubre el presupuesto total que tiene anualmente bien a esa se enfrentará el gobernador y repito no se puede tomar como una revancha algo que es obligación y es correcto después aquí en Tampico señaló perfectamente que ya no habrá más grupos que se dicen representantes organizaciones civiles que por medio de la presión a los gobiernos lograban que los beneficios de los programas federales pues pasaran a manos de esas organizaciones obviamente para manejarlas los directivos o los líderes de estas y mencionaba ahí una adicción a por ejemplo Antorcha Campesina Antorcha Mundial mencionó también a Pemex si y que algunos otros que tienen organizaciones como Frente Zapatista etcétera etcétera Cardenistas ya se acabó ese pillaje y también optó por que el voto sea secreto en los sindicatos clara adicción a lo que está pasando puesto que ya la caída de Romero de Champs líder ratón de petróleos mexicanos en contubierno con los gobiernos anteriores pues enriqueció con miles de millones de pesos también dijo en este tema de petróleos mexicanos que se acabó el guachicoleo tanto de los propios funcionarios de esta institución energética como también de los del crimen organizado y que va en serio ya que han robado cientos de miles de millones de dólares en lo que es combustibles y esto ya no se puede permitir incluso comentó de que la refinería de Ciudad Madero será nuevamente equipada será reforzada será reconstruida y podrá cumplir con la función que debiera de tener que fue un blog aquello de la anterior reconstrucción únicamente negocio para los coreanos y para algunos directivos de petróleos mexicanos lo cual vino a alegrar y tuvo una grata respuesta por parte de los petroleros ahí presentes que se estaban quejando de Esdras y de Romero de Chams este es un avance muy importante en la zona puesto que Ciudad Madero que forma parte aquí del sur de Tamaulipas es inminentemente la vocación es petrolera aparte de algo de servicios y sobre todo turísticamente es el puntal de la economía turística en el estado siendo así así que también atendió a los que han sido despedidos alrededor de 150 despedidos de uno de los sindicatos del ayuntamiento de Tampico 150 despedidos por Chucho Nader se supone que fuera de la ley es decir únicamente les indican les dicen les informan que ya están despedidos sin siquiera pagarles la catorcena o quincena corridos totalmente sin ningún oficio sin levantar un acta nada absolutamente y entre ellos muchas personas que tienen hasta 45 años de estar laborando en el ayuntamiento son estas personas que fueron corridas por Chucho Nader de 45 25 30 15 y da dolor porque hay personas ya de edad avanzada tercera edad y yo diría que un poco más allá de la tercera edad incluso que tienen hijos con problemas de capacidades diferentes o discapacidad discapacidades graves y no esto no implicó que Chucho se tentara el corazón y simplemente es pues comerciante es empresario él lo ve en cuestión de pesos como rebajo como ahorro y por donde me llevo lo demás pero que esperaban volvieron a escoger un empresario ya habían tenido a Oscar Pérez sin guanso y habían tenido a Gustavo Torres Salinas de los más recientes y bueno ahora vamos a ver qué pasa con Chucho que a final de cuentas hasta ahora pues no se ha visto nada ha sido puro bla 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 tan es así que de los famosos policías pues ya ven que no encontramos nada las bicicletas pues yo creo que los están tuneando les van a poner no sé si turbo los policías yo creo los están entrenando en Israel o en algún otro lugar para que pedaleen bien la bicicleta y equiparlos tal vez con un equipo similar a los de Robocop o de algún superhéroe de cómic porque no se ven por ningún lado pero en fin esto es parte de lo que se presentó ahí si ahí en este encuentro con la zona sur de Tamaulipas que estuvo a reventar no obstante no obstante que estaba lloviendo y que era un lodazal ya ahí por la circulación de las personas que acudieron un poco fresco y sin embargo seguían llegando y seguían llegando o sea multitud de personas de vehículos que fueron a responder a recibir a su candidato y aceptar el agradecimiento del mismo que va a pasar de aquí en adelante bueno esperar que precisamente él asuma su cargo ya cumplir con el protocolo constitucional y que se le imponga la banda y comience a gobernar inmediatamente después se verán estos cambios profundos profundos que iniciarán esta cuarta transformación que ha prometido para todos los mexicanos estuvieron ahí los los diputados los senadores y resalta de manera muy especial a un tan pequeño Rodolfo González que muchos no sabían que fue recientemente dejó de ser el delegado ¿si? de Cuauhtémoc esta zona en el centro de la ciudad del poder de Ciudad de México quien dijo estará a su lado al lado de AMLO trabajando muy directamente con él y estará comisionado también aquí en Tamaulipas hay que resaltar que según información que obtuvimos de dentro del búnker de Andrés Manuel López Obrador será él el que se encargue precisamente de organizar y de garantizar el triunfo en las próximas elecciones donde se buscará por parte de Morena tener la mayoría de las diputaciones locales ¿si? ya están listos para prepararse esta nueva batalla electoral hay que mencionar que encima también se encuentra la figura de Ricardo Monreal Rodolfo es una de las fichas una de las cartas un hombre de confianza de Ricardo Monreal y bueno Ricardo Monreal pues es de toda la confianza de Andrés Manuel López Obrador entonces ya está conformado el equipo fuerte que serán precisamente el real responsable Monreal después JR y en lo que es las tácticas y estrategias pues estará nada menos que Rodolfo González así que se la espera bastante difícil el pan en las próximas elecciones dadas las circunstancias y lo que va a tener que enfrentar el gobernador cabeza de vaca ya ven que incluso no estuvo con las víctimas si con estos grupos o estas asociaciones verdad únicamente estuvo Morena y por otro lado el doctor Mireles y Chavira en la universidad del norte de Tamaulipas pero los funcionarios pese a que en este caso cabeza de vaca prometió prometió que habría resultados y el único que ha habido y por cierto hay que señalarlo es de que el viernes pasado se pudo ya detener en otra en otro estado al asesino que privó de la vida junto con otros tantos a esta mujer de San Fernando a esta luchadora social a esta mujer que tuvo que buscar ella misma a su hija desaparecida y encontrarla y que fue asesinada a las puertas de su casa nos referimos a Miriam si la que fue recordada precisamente en este evento y que la tienen como emblema como icono de esta lucha por rescatar a sus desaparecidos o ausentes como le llaman ese es el único resultado que ha habido por parte de el gobierno de Tamaulipas fue la procuraduría por medio de la procuraduría y el enlace con estas con otras autoridades en ese estado donde fueron detenidos cuatro de los integrantes que asesinaron a esta luchadora social a esta luchadora por las víctimas bien se espera que cuando menos el gobernador comience a enderezar el barco comience a cumplir porque si no definitivamente va a tener un fracaso total en las próximas elecciones de por si ya en un 70% las opiniones acerca de resultados en su gobierno son negativas únicamente cuenta con el 30% quienes lo defienden y quienes hablan bien de él pues es a los que se han visto favorecidos trabajan con él o indirectamente alguien trabaja en gobierno del estado son líderes que están recibiendo una lanita medios que también están chayoteados y que no sacan lo negativo sino únicamente los boletines y tal y cual se los dicta esa es la realidad pero ya hay una esperanza que bueno que vino aquí a Tamaulipas habló de frente claro y extenso se llevó bastante tiempo pero era necesario porque así se informa mejor a la gente y bien claro lo dijo y se los repetimos a ustedes el cambiar a México no es asunto de un solo hombre se requiere de todos para hacerlo y esta es la invitación que también les hacemos si ya votaron por él apóyenlo en todo lo que se puede porque es la única forma de forzar al gobierno actual a que cumpla y se mejore el nivel de calidad de vida de salud de trabajo de los tamaulipecos y también de la nación yo soy Oscar Castañeda Montemayor les doy el saludo por parte de nuestro director general Mauricio Fernández Díaz que se encuentra allá en la ciudad del poder junto con Reina Luisa Villafuerte aquí en el sur en ciudad Victoria Luis Rey Cruz Meli Rodríguez Aide García y un servidor que les da las buenas noches y les desea lo mejor para el día de mañana y siempre gracias muchas gracias por su atención hasta mañana en el programa de Mauricio noticias con sentido y sin censura recuerden www.sentido-mediocomun.com.mx y www.sentidoconurbado.com a sus órdenes siempre y a sus órdenes y a sus órdenes a sus órdenes Gracias.